obviamente el apoyo a su equipo favorito ya están las guerreras y ojo mi querida ya él con el outfit de las santas van a buscar hacer un milagro para poder escalar en que no se pensamos a tomar un poco el ritmo entender también las reglas y cuidado que recortes bueno podría buscar el disparo yo y déjame comentarte nada más bueno ahorita te cuento a ver cuidado o parece paulina cierra la pinza en una pelota equivalente de las aliens mueve la pelota rápido de maría de la serie puede llegar a cosechar el cuarto gol para las aliens pero frente tiene a valentina a ver entre 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 oh oh pondría adora de neva carillas intentando poder dejar el uno contra uno acá podría ser bueno viene el disparo o ni normal ni normal ni normal valentina franca de colombia para el mundo de la tierra de los dos va castañeda castañeda a tratar de acercarse el marcador va va castañeda gol y ahora vamos a conocer cuál es el arma secreta de las aliens ok tenemos gol doble estaba con tres goles a favor del equipo de las aliens con el 4 a 1 pues el disparo en la línea y cuidado que esta diagonal podría ser importante penal 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 ya eh lo celebra castro lo celebra lo baila castro mira castro mira castro es el baile del penal el baile del penal es el baile de estefan y espinoza en contra de verónica verónica en contra de espinoza va espinoza 2 pero se le contra ya el y siendo factor justamente el conjunto el conjunto de las el y en saca la victoria aplastando el marcador de 6 a 1 llegan a a 6 puntos en la tabla general suman su nombre